¿Por qué no creo en las recetas saludables? Bueno, se ha vuelto muy popular el tema de las recetas saludables, cursos de recetas saludables y realmente para tener nutrición se necesitan tres cosas puntualmente, cantidad, calidad y tiempo, el momento en que lo consumimos y tenemos un estímulo de nuestras hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ustedes hacen cursos de recetas saludables o compran productos que dicen ser saludables, como por ejemplo panes saludables o panes sin gluten, ese tipo de cosas y por el hecho de que consuman esto, creen que se pueden comer unas porciones de este tamaño. Es más, existen tiendas, postres o cosas de ese estilo donde las porciones son enormes. En ese sentido, deja de ser saludable, porque tú no deberías, tú debes vigilar también la cantidad y las porciones que consumes de este tipo de comidas. Ahora bien, las recetas saludables en general, por ejemplo un almuerzo o cualquier tipo de comida, usualmente puede ser con alimentación, que hace parte de nuestra cultura alimentaria. Entonces, ahora veo muchas recetas con ingredientes estrambóticos, súper rebuscados, para parecer que es saludable y realmente para que algo sea saludable no se necesita tanto rebusque. Solamente con la alimentación que podemos encontrar en la plaza de mercado podemos hacer algo muy saludable si tenemos la cantidad que es, la calidad que es y si no lo comemos en el momento adecuado. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? El hecho de que ustedes hagan un curso de alimentación saludable y sepan hacer una receta saludable no significa que estén comiendo saludablemente, porque si se lo consumen en unas cantidades muy grandes o en un momento de comida, por ejemplo en la noche, hacen una comida súper copiosa, súper grande, pues eso deja de ser saludable, así la receta sea muy buena. Entonces, y por el hecho que también tenga ingredientes súper rebuscados, pues no significa que sea también muy saludable. No todo el mundo necesita eliminar los lácteos, no todo el mundo necesita eliminar el gluten y no todo el mundo necesita tener recetas así, con harina, almendras, leche de almendras, aceite de coco, tin, tin, tin. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, con este mensaje, ¿qué les quiero decir? Uno, uno puede llevar una alimentación saludable con lo que tiene en la mano, porque muchas veces sacan de la excusa que me dicen, no, es que esos ingredientes son muy costosos. Dos, no necesitas ingredientes costosos. Dos, cuidar las porciones. Si tú hiciste, ya hiciste un curso de alimentación saludable, si hay recetas saludables, válido, chévere que tengas esas herramientas, cómetelo en las porciones que son. Tres, cómase los momentos de comida adecuado. Esto no es tan así que les puedo decir, el momento de comida adecuado es comer antes de las cuatro de la tarde, todo lo que quieran. No funciona así para cada persona y para sus dinámicas de vida funciona diferente. Pero en términos generales podemos decir que sí deberíamos evitar las comidas copiosas en el último momento del día, que por crononutrición va a ser mucho más eficiente comer con la luz del día en nosotros los seres humanos. Nuestras hormonas funcionan mejor, están más preparadas para el gasto energético, y vamos a tener una mejor funcionalidad de nuestras hormonas y de nuestro sistema digestivo. Entonces, esa es la razón por la que no creo en las recetas saludables, no te soluciona todo. Sí te puede dar herramientas, pero es consumirla en la cantidad y en el momento adecuado. Espero que esta información les sirva. Si quieren más información sobre nutrición pueden encontrarla en mi Instagram TV. Tengo un montón de información con respecto a hábitos, respecto a bajar de peso y a estos temas. Que tengan un bonito día. Chao, chao.